EQUO apuesta por un modelo energético 100% renovable. EQUO considera que el actual mix energético basado en una mezcla de carbón, gas, nuclear y renovables está generando graves problemas ecológicos y por lo tanto es necesario un modelo energético distinto. Un modelo energético basado en las fuentes renovables que apueste por el cierre progresivo de las centrales nucleares. Apostamos por cerrar las centrales nucleares en el año 2020 en el que se requería el apagón nuclear y progresivamente ir introduciendo las fuentes renovables como fuentes alternativas de generación energética.